...sabiamente guardado durante estos meses y que se ha mantenido hasta el final del... ...y en fin, yo me siento muy contento de que sea hasta así, que haya sucedido así, ¿no? Y el secreto tiene que ver contigo, querido presidente de honor, querido amigo Pachi, y es que llevamos dándole vueltas meses para hacer un acto de reconocimiento a ti, un acto sencillo, un acto sincero, un acto profundo, que te debemos todos, que te debe Andalucía y que te debemos todos los profesionales y los amigos que hemos tenido la suerte de compartir contigo trabajo, malos ratos y muchos buenos ratos. Entonces, nos vas a permitir que te hagamos este sencillo y sincero homenaje. Va a ser, bueno, insisto, sencillo, cortito, pero espero que sincero y espero que profundo. Primero vamos a leer un hableve semblante biográfico de ti, que ha escrito una persona que estuvo trabajando tres años contigo, Francisco Gallardo, Curro. Bueno, luego, Carlos, amigo tuyo, también creo que quiere decirte algunas cosas. José Luis Arboleya nos había, vamos, había comprometido que iba a venir, pero nos ha mandado un pequeño texto. Abriremos las palabras para, si alguien tiene que decirle algo a Pachi, que lo haga como dice el poeta este urbano, que se lo diga a la cara, el Sabina. Y luego vamos a poner un pequeño vídeo y te vamos a dar algún regalo que hemos preparado para ti. Entonces, con tu permiso. Bien, Curro no ha podido venir y me voy a hacer yo de relator. Se llama Recordando a Pachi. Una crisis en un hospital se zanja cesando a un director médico, al gerente, o si la repercusión social es muy importante, a un delegado provincial. Una crisis de salud pública puede hacer tambalear a un gobierno. Esta reflexión se la escuché en varias ocasiones a Pachi Cuberta cuando estaba de delegado provincial de la Consejería de Salud en Sevilla. Por desgracia, se cumple. El más reciente ejemplo ha sido la gestión sanitaria de los casos importados de ébola. Recordar este tipo de cosas es una de las virtudes heredadas de haber compartido estrechas horas de trabajo con Pachi Cuberta. En sus análisis, en sus comentarios y reflexiones, transmite altura de miras. Acostumbra a encuadrar los problemas en una perspectiva más general, buscando interpretaciones más amplias. Así, en muchas ocasiones, lo urgente, lo perentorio, deja paso a lo importante, a lo crucial, que suele permanecer las más veces agazapado en segundos y terceros planos. Pero vayamos por orden. La primera y casi única cosa que sabía acerca de Pachi Cuberta era que había sido el médico de la campaña electoral que llevó a Felipe González a la Moncloa. ¿Es así? Un breve episodio de su dilatada vida profesional que, sin embargo, le ha sido adjudicado a modo de tarjeta de presentación y que ha acabado por acompañarle toda su vida, envolviéndole, de alguna manera, en un cierto halo pionero, casi romano. Un ejemplo de ello es la noticia publicada en enero del 85 en el diario ABC, en la que se hacía eco de unos versos publicados por Alfonso Usía en el semanario de humor El Cocodrilo. Cita literal. El rumoreado nombramiento del doctor Francisco Cuberta, médico y amigo personal del presidente González, como presidente de la Cruz Roja Española. Los citados versos proclamaban lo siguiente. Se llama Pachi Cuberta y es médico sevillano, más que amigo, casi hermano de quien hoy nos desconcierta. Su prestigio no despierta ningún júbilo especial. Comentan que no hace mal lo de curar una gripe. Y comparte el ideal de Carmen y de Felipe. Bien, realmente el doctor Francisco Javier Cuberta Galdós no es sevillano de nacimiento. Como él se enorgullece de decir, nació en Donosti, en San Sebastián, en Gipúzcoa. El 6 de enero de 1943, aunque será en Madrid, donde estudia la licenciatura de medicina, que finaliza en 1966, donde posteriormente cursará la diplomatura en sanidad en la entonces denominada Escuela Nacional de Salud, actualmente Instituto Carlos III. Y donde realizará la residencia de medicina interna en la Fundación Jiménez Díaz, obteniendo el título de médico especialista en 1970. Es después, ya con 26 años, cuando se traslada a vivir a Sevilla como médico generalista en el ambulatorio del populoso barrio obrero y de traición ferroviaria de esta ciudad, el barrio de San Jerónimo. Un año más tarde se incorpora a la entonces denominada Ciudad Sanitaria de la Ciudad Social García Morato, hoy Hospital Virgen del Rocío. Centro en el que cursa su segunda especialidad médica en endocrinología y nutrición, que culmina en 1977. Y donde también ejerce ocasionalmente como profesor de patología de su escuela de enfermeras. Tras la arrolladora victoria socialista, electoral socialista nunca fue nombrado, como se aventuraba en los mentideros de la Villa y corte madrileña, presidente de la Cruz Roja española. Aunque sí ocupó durante un año el cargo de su director general de Relaciones Autonómicas del Instituto Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Sanidad. Salvo este breve paréntesis, su hidratada trayectoria profesional en la Administración Pública Sanitaria siempre ha estado vinculada a Sevilla y Andalucía. En una primera época en la estructura territorial de la Administración del Estado. Primero en 1983 como director provincial de Insalud, ejerciendo a la vez de coordinador regional de este organismo en Andalucía, pasando posteriormente a ser nombrado comisionado en Andalucía del Ministerio de Sanidad y Consumo. Y después en la Administración Autonómica Andaluza como director general de Ordenación Sanitaria entre 1986 y 1988. En octubre de 1990 es nombrado viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía. Un año más tarde, en Buvión, en Las Alpujarras, fue la primera vez que me crucé con Pachi Cuberto. Como viceconsejero, impulsaba la elaboración del primer Plan Andaluz de Salud con la complicidad de Ladislao Lara, su sucesor en la Dirección General de Ordenación Sanitaria. Yo añadiría que con los tres mosqueteros, que también tenemos por aquí por lo menos a dos de ellos, a Enrique, a Epi y a Manuel. En la Villa Turística de Buvión se habían congregado casi 200 profesionales sanitarios que formaban parte de los grupos de trabajo convocados para la redacción de los objetivos sectoriales que integrarían el ambicioso Plan de Salud. Ante un salón de actos repleto, me habían asignado una tarea de resumir el planteamiento metodológico diseñado por la redacción del plan y repasar tanto las actividades ya realizadas como las que habrían de culminarse en las siguientes fases. De camino, debía presentar al viceconsejero de Salud que se había acercado a la vía alpujarreña para insuflar el necesario apoyo institucional. Sabía muy poco de él, así que antes de presentarlo me acerqué para que facilitara algunos datos biográficos. Al final, con los nervios, no me sirvieron de gran cosa. Con un hilillo de voz, mascullé como pude unas brevísimas frases inconexas tras percatarme que nada más empezar acababa de trabucar su apellido con el de entonces director de la Escuela Andaluza de Salud Pública presentándolo como Pachi Catalá. Realmente, Pachi Cuberta estuvo bastante poco tiempo en la viceconsejería, apenas tres años, y en el año 92 se incorpora a la Expo como coordinador de programas sanitarios. Cuando finalizó la Expo en Sevilla, volví a cruzarme con él otra vez en Bubión. Entonces, era alumno del Máster de Salud Pública. Y con más gente en la escuela estaban dando una vuelta por las alpujarras. En esa ocasión sí tuvimos tiempo para charlar. Le noté muy orgulloso de ser alumno del Máster. Y recordé que la primera vez que nos habíamos cruzado me había soltado con cierta socarronería. «Tú di simplemente que estoy de viceconsejero de Salud». Tras el paréntesis granadino del Máster, Pachi vuelve a Sevilla como director de distrito y como jefe del servicio de la Delegación Provincial de Salud. En febrero de 1998 es nombrado delegado provincial de Salud en Sevilla. Un año más tarde me une a su equipo como periodista de la delegación. Trabajamos juntos tres años intensamente. En ocasiones soportando mucha presión mediática. Un delegado provincial es responsable político de muchas cosas, aunque no tenga capacidad de incidir directamente en su gestión. Hospitales, emergencias, primaria. Y también en la máxima autoridad provincial en salud pública. Ambas cosas permiten cosechar muchos titulares de prensa. Como delegado era metódico. Recuerdo sus cuartillas reciclando folios usados por la otra cara para otros fines, resumiendo reuniones, anotando las tareas pendientes y jerárquicamente muy disciplinado. Pero visto con la perspectiva de los años, que los años dan cuando pasan, ahora intuyo que Pachi estaba de delegado, pero era otra. Era otra cosa. Hubo otras cosas. Era estudiante de historia, era de Donosti. Era amante de sus amores. Amigo de sus amigos. Buen comensal y mejor conversador. Nunca tuve la oportunidad de corroborar personalmente con él esta impresión. Pero creo que Pachi seguirá siendo, como siempre, otras cosas. Que son las que hacen de él un tipo especial. Una de ellas, la de feliz compañero de Yolanda. Y para muchos de nosotros, Pachi Cuberta, será siempre el imborrable recuerdo de haber compartido su amistad. Curro Gallardo. Aplausos. 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 Bueno, seguimos. Nos queda, esto es sencillo, pero nos quedan todavía algunas cosas. Aplausos. Aplausos. Hola, muy buenas. Bueno, amigos, yo creo que estamos en familia. Pachi, me vas a disculpar, porque había preparado un pequeño discursillo, pero me lo voy a saltar, de hacer cuándo nos conocimos y por qué y todo eso, me parece que no procede y además que... Y también si los nervios o la emoción, pues altera un poco lo que quería decir. Yo tuve el privilegio de conocer a Pachi en la mitad de los ochenta aproximadamente, cuando venía de Londres, y lo conocí aquí, en Andalucía. Por cierto, que vine a pedir trabajo en Andalucía, no fue muy exitoso en aquella ocasión, pero vine a pedir trabajo, tú sabes, con Laíto, con Torres, etc. Y, bueno, estaba la cosa de la reforma psiquiátrica entonces y, fíjate, me ofrecieron Jaén, que tú me aconsejaste también que no me fuera ni pa' Dios, vamos, a Jaén. Estaba González Duro, nada menos que en Jaén de gerente. Bueno, después nos hemos cruzado en varias ocasiones, también cuando estuve en Navarra, que creo que en un par de ocasiones estuviste por ahí arriba y tuvimos la ocasión de compartir algunas cosas. Y la última, en el Congreso de Sespas, precisamente en el 2009, donde Pachi lo presidía, y yo estaba, ¿de qué? De vicepresidente ejecutivo o algo así, ¿no? Para mí fue una lección de alguien, de cómo se dirige, y mira que algunos jefes ya hemos tenido, ¿no?, los que calzamos canas, pero realmente fue una lección de la manera de dirigir, de presidir, con un low profile aparente, sin ningún tipo de, digamos, de aspaviento, de pretenciosidad, etc., pero con una eficacia de dejar trabajar al equipo, los que estábamos en el día a día, en lo operativo, organizando un congreso que era, en fin, era un reto grande, etc. Yo no voy a decir nada más de la historia, pero sí me gustaría destacar qué es lo que yo modestamente he aprendido, admiro, sigo admirando, espero seguir recibiendo esa inspiración de ti. Tres H que diría el bimbela, ¿no? El humanidad, con todo lo que eso significa, en el sentido más profundo del término, honestidad, que por cierto, como sabemos, es un valor en alza de mercado, sobre todo por la escasez de la oferta y la creciente, esto de la demanda. Entonces, yo creo que Eres sigue siendo un ejemplo, y yo creo que para todos, de honestidad, de lo que hoy tanto se demanda y es absolutamente imprescindible para salir de la situación en la que estamos, que tiene que ver también con una crisis profunda, entiendo, de valores. Y humildad. Eso, a veces en instituciones como la nuestra, todos tendemos los egos, etc., es muy complicado. Y yo siempre he visto en ti, ahora, y hace 20 años, y hace 25 años, y creo que siempre esa aproximación de humildad que creo que definen las personas más interesantes, las personas sabias, a las personas realmente de las que tenemos que aprender en la vida, ¿no? Y luego hay dos Cs también que me gustaría resaltar. Una, la crítica y autocrítica. Hay pocas personas que yo conozco que han estado en la responsabilidad política, en la alta dirección, etc., durante muchísimos años, que mantenga esa frescura crítica y autocrítica respecto a lo que pasa, respecto a lo que hacemos, respecto a lo que se hace, etc., etc., que, por cierto, la sigues manteniendo. Y no pocas veces, últimamente, también hemos hecho lenguas de, bueno, como tiene que ser, de la situación y de una aproximación crítica hacia lo que vemos, hacia lo que no nos gusta, etc., etc. Y también el compromiso. Yo creo que el compromiso es otra C, otro valor, desde mi punto de vista fundamental, que te ha caracterizado y te sigue caracterizando. En definitiva, yo lo definiría, enmarcaría cuando hablamos del nuevo profesionalismo del siglo XXI, ¿qué es eso del nuevo profesionalismo? Pues yo creo que en ti, con modestia, y lo digo con cierta humildad también, pero hay bastante que aprender de qué significa, qué tiene que significar eso del nuevo profesionalismo. Y me vas a permitir que acabe aquí. Sinceramente, tampoco sé por qué estoy hablando. Vamos, para mí es un privilegio y es una honra. No sé si es por lo de la escuela, por lo personal, da igual. Si te quiero decir una cosa, que me gustaría que siguieras, ahora por razones obvias te tenemos muy cerca aquí en la escuela, te vemos mucho más, y a mí me gustaría seguir disfrutando de tu sonrisa, que sinceramente a mí, por lo menos, me da fuerza. Cuando te veo, aunque sea sentado ahí en el sofá, o esperando la Yolanda, o haciendo alguna cosa, o con la tablet, etc., solamente ver tu sonrisa me sigue dando fuerza en el día a día. Y me gustaría seguir disfrutando de esa sonrisa, seguir inspirándome, inspirándonos los que estamos ahora mismo en la escuela, con esa sonrisa tuya que lo dice todo. Y nada más, que quiero seguir disfrutando de unos buenos chatos de Almara con las anchoas de Nardín y que nos podamos seguir tomando muchísimas el tiempo que todavía nos queda. Gracias, Pachi, por todo. Me toca trasladar a Pachi un texto de José Luis García Arboleya que quería venir a decírtelo personalmente, pero no ha podido. Pero antes de hablar de Arboleya, otro monstruo como este, déjame que diga, ya que estoy aquí, dos palabras simplemente por recordarlo. Creo que lo cuento y para mí, Pachi, cuando yo llegué en los ochenta a Sevilla, recién empezando, era como un coloso. Oí hablar de Pachi Cuberta, el médico de Felipe González, y el que había empezado al director provincial del Insal, me parecía una persona increíble. Cuando lo vi, de por primera vez, tan pequeño, tan próximo y tan fraternal, digo, ostras, pero no en pequeñecido, sino que creció como ha seguido creciendo, porque si tengo algo que resaltar ha sido siempre lo atento y lo próximo que ha estado independientemente de estar en la viceconsejería, en la delegación de salud, en la dirección general o en cualquier sitio. Y la última aventura en la que me he embarcado con él, en fin, siempre aventura de comienzo ruinoso, pero que da mucho recorrido al cabo del tiempo, ha sido este de salvar a Hipatia y transformarla o empezar a dar el camino para lo que va a ser la gran sociedad andaluza de administración sanitaria y salud pública. Que hubiera sido imposible sin contar contigo y con el entusiasmo de tirar para adelante y con los buenos ratos pensando para sacar. Y además, yendo tanto a Granada y volviendo, hemos tenido oportunidad de hablar mucho en el coche. Así que muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, por tu respeto, por tu cariño y por tu conocimiento, Pachi. Y ahora voy con lo de Arboleya, que dice, Querido Pachi, no sé si podré estar contigo el día en que se te rinde un homenaje, que no hace más que ratificar el agradecimiento y el cariño que tenemos todos los que hemos tenido la suerte de trabajar contigo y más aún de gozar de tu amistad. Por eso quiero, por si no me fuera posible asistir, dedicarte unas palabras breves, pero sinceras y, como no, algo nostálgica. Fue a mediados de los 80 cuando tuve el placer de conocerte, cuando Ángel Garijo nos presentó. Entonces tú dirigías el insalud en Andalucía y en ese momento y a partir de entonces nuestras vidas corrieron en paralelo, más separadas al principio y mucho más próximas después. No voy a aburrir a nadie contando una larga historia que todos saben, pero sí destacar algunas cosas tuyas que siempre llamaron mi atención. Casi la resumiría en tres o cuatro que jamás se me olvidarán. Tu claridad en lo que queríamos y debíamos conseguir. Tu saber escuchar a los que contigo estábamos en esa empresa. Tu firmeza en la toma de decisiones una vez establecida y, como no, tu comprensión ante los errores que inevitablemente cometíamos. Me llamaba la atención entonces y me la siguió llamando a lo largo de los años la humildad y la falta de protagonismo que mostraba y que, por desgracia, no era muy frecuente y, desde luego, no era muy frecuente. Y, desde luego, el cariño y el respeto que siempre mostraste hacia tus iguales, hacia los que dependían de ti y aquellos de quienes dependías. Llegaste en silencio, hiciste lo que tenías que hacer, lo hiciste muy bien siempre y te fuiste con el mismo silencio con el que llegaste. La sanidad española, la sanidad andaluza, no digamos nuestra escuela y todos los que nos movimos en ese entorno, te debemos mucho y yo, además de mi agradecimiento y todo lo demás, te quiero un montón y siempre tendrás en mí un amigo y un compañero del alma, así podremos hablar de muchas cosas. Un abrazo muy grande y gracias de corazón José Luis García Arborella, Tornero. No tenemos mucho tiempo, pero si alguien quiere decírselo a la cara, pues aquí está Pachi. Bueno, yo a Pachi lo conozco no sé de cuándo, de siempre, ¿no?, en toda la vida. Ahora mismo no sabría decir de qué momento, ¿no? Pero yo sí recuerdo dos momentos, dos momentos. Uno, un grupo de franceses que tenía de Carcassonne, que me lo llevó a Córdoba para que le enseñáramos el sistema sanitario público andaluz y ya empezábamos a hablar entonces de la gestión clínica. Un grupo numeroso, no teníamos ni idea de francés, yo no sé si se enteraron de mucho, de la cultura gastronómica cordobesa, aprendieron una barbaridad. Eso sí sé que se lo llevaron. Es que eran del sur. No se me olvidará que mezclaban el tinto con el fino y la cerveza de una forma que hubo que llevarlo al hotel a cuesta más de uno, ¿no? Y después lo... Bueno, ya cuando lo tuve de jefe, ¿no?, tuve un año, lo tuve un año y pico en mi época de gerente de Osuna y, bueno, yo lo recuerdo que era una persona súper tranquila, a mí me enseñó muchísimo, las cosas, no había que ponerse nervioso y al final siempre, pues, tranquilamente se buscaba la solución y tenía una habilidad que con esa tranquilidad conseguía, sin embargo, una lealtad de todo el mundo. Yo me acuerdo del equipo que había entonces en la provincia donde te mataba vivo por resolver todos los problemas que hubiera que hacer, ¿no? yo creo que, vamos, cumple todos los requisitos de lo que he contado hoy, con lo cual, que si quieres, todavía te podemos fichar de directivo. Yo, darte las gracias personalmente por todo lo que me enseñaste y todo lo que he compartido contigo estos años y, sobre todo, además, por todo lo que has aportado al servicio, al sistema nacional, también, de salud y al andaluz que creo que que ha sido mucho a lo largo de todos estos años y creo que entre todos que peleamos por él pues te debemos te debemos muchísimo. Muchas gracias por todo. Hola. Bueno, yo quiero recordar que la de aquí fue alumno de la escuela y el máster no recuerdo el número pero sí el año 92-93 y que en su biografía debemos recordar que hizo un trabajo de campo que se titulaba La toma de decisiones la agenda política sanitaria en España septiembre de 1993. Tuvo a gala adentrarse en la investigación cualitativa. Él quería hacer entrevistas pero se retaba hacer entrevistas a gente muy importante y tenía un guión de cuatro folios. Yo le decía a Pachi realmente vas a pasar el día o la noche con ellos, ¿no? Pero él insistía en que tenía que preguntarles sobre todas las cosas que influían intereses, estrategias, lobbies, etcétera para construir un, digamos, una matriz que él llamaba de cómo se tomaban las decisiones formalmente e informalmente sobre la agenda sanitaria. tuve la suerte y el privilegio de ser junto con Esteban de Manuel su tutora del trabajo de campo y la verdad es que este recuerdo sí lo quería hacer. Voy a ver si el móvil me permite leer su primera conclusión porque es importante. También es verdad que te conocí en Buvión, recién llegada y contratada por la Escuela Andaluza de Salud Pública haciendo el primer plan. A lo largo de mi vida profesional por muchos lugares de este país se me llama la chica de los planes porque me he hartado de hacer planes de salud y planes integrales por patologías tanto para Andalucía, para Castilla-La Mancha y para el propio ministerio. Voy a ver si soy capaz de leer en el móvil tu primera conclusión y luego te despido con un recuerdo. Dice Pache en su primera conclusión del trabajo de campo los actores implicados en la generación de la agenda política más importantes son fundamentalmente y en orden de importancia políticos, gestores, profesionales, sindicalistas, proveedores y periodistas. Ninguno de mis entrevistados mencionó a los ciudadanos como actores. Uno de tus primeros entrevistados importantes fue el ministro Ernest Lluc y probablemente una de las últimas entrevistas que concedió largas. Gracias, Pache. Voy a hablar en nombre de las mujeres con las que tú has tenido la oportunidad no solo de trabajar, de ser compañero, sino también de ser amigo. y de ser cómplice. Siempre, siempre has dicho cuando te refería a nosotras, incluyéndote a ti mismo, tú siempre has mencionado el término nosotras. Se han dicho aquí muchas características que te hace especial, pero también hay una fundamental que te ha hecho y te hace especial y es tu complicidad con las mujeres. ya que no ha hablado ninguna de ellas en eso, quería mencionarlo y quería recordarlo. Gracias, amiga. Gracias, compañera. Aplausos. 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 Buenas tardes. Pachi y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y la vida y la vida nos ha hecho coincidir en muchas batallas, en muchos éxitos, también en algunas circunstancias complicadas y difíciles, pero lo que es la vida al cabo del tiempo, cuando yo me reincorporo a la función pública, tengo el honor de estar destinado, digamos, en el despacho de Pachicuerta. Hemos compartido, él y yo, pues unos meses en la consejería, yo como inspector médico, él como asesor de la consejera, poniendo un broche de oro desde el punto de vista profesional a una relación que viene de antiguo. No me voy a referir a cuando él era subdirector del Insalus, cuando fue viceconsejero, delegado provincial, de salud de la Junta de Andalucía, hemos coincidido, como digo, intentando resolver muchas cosas, fracasando, seguramente en otras. No, yo me voy a remontar, porque quiero ser muy breve, al amanecer de los tiempos, entenderme, Mati, no a la noche de los tiempos, sino al amanecer de los tiempos. Efectivamente, Pachi era fundamentalmente, para mí, un joven socialista, una referencia de autoridad. Yo era estudiante de medicina, luego médico, y para mí, Pachi, era lo más de lo más. Era una referencia, un referente. Mi primer trabajo fue de médico de puerta en el hospital provincial de San Lázaro, sustituyendo a los médicos que se habían ido todos, de vacaciones, teniendo un servicio de urgencia, bueno, relativo, al que dedicaba 24 horas, porque como allí no iba mucha gente, no importaba, por la mañana atendía a los enfermos, por la noche las urgencias y por la noche dormía, era el hospital provincial. Pero, ¿qué es la vida? La Unión General de Trabajadores organiza una gran reunión de carácter internacional de jóvenes sindicalistas en el cortijo del cuarto. En el cortijo del cuarto vienen miles de jóvenes de toda Europa, las CIOLS, los jóvenes de los sindicatos socialistas y socialdemócratas de Europa, y vienen a pasar allí unos días en un encuentro. El médico de aquella reunión, de aquella gran asamblea, de aquella ciudad, ciudad juvenil, en definitiva, era un voluntario que se había ofrecido a ello y que allí estaba el hombre. Pachi Cuberta. El médico de puerta del hospital provincial, el absolutamente novato, recién salido de la facultad casi, un servidor de ustedes. Y de pronto, que fue Salmonela, ¿no? 200 ingresos hospitalarios, 200 personas afectadas, 200 personas que este buen hombre, voluntario, que estaba allí, bueno, porque había que estar, tuvo que derivar, primero, diagnosticar y luego derivar al hospital provincial donde estaba un servidor recién pescaíto, insisto, porque me acordaré toda mi vida. Fue un bautizo de fuego en el que tuve que atender, pues eso, cientos de personas. Lo podéis ver en lo que luego se va a presentar porque está incluso el recorte de periódicos. 200 personas a las que tuve que atender desde mi desde mi novatismo total y absoluto. Oye, y salí adelante, salí adelante, ¿y sabéis por qué? Porque tenía apache cubierta. Salí adelante no solo porque le preguntaba, no solamente porque él me lo orientaba, no solamente porque él me lo indicaba, sino también porque me daba una confianza, una confianza absoluta. Lo que nos permitió, porque los directivos estaban todos, la verdad, de vacaciones, los del propio hospital, nos permitió hacer una tarea realmente increíble. Yo lo miro ahora con las perspectivas, lo miro ahora desde el Instituto de Salud Carlos III y me parece esto del ébola que hemos vivido una tontería porque éramos poca gente comparado con aquello que vivimos. Tuvimos que hablar con los ministros de Asuntos Exteriores desde un montón de países, algunos se pusieron nerviosos y nos mandaron un avión, le mando un avión hospital al Hospital de San Pablo, usted lo manda, mándelo usted, lo mandó y allí ingresamos a un buen número de personas. He tenido muchas experiencias políticas, de carácter político, de carácter profesional, de gestión con Pachi Cuberta, pero nunca me olvidaré de aquella primera experiencia profesional porque la verdad estaba uno tan blandito y Pachi era una persona tan entera y Pachi es una persona tan entera que no lo olvidaré en todos los días de mi vida. Gracias, amigo, muchísimas gracias. Gracias. Pachi, solo quiero decirte dos cositas. Una, que muchas gracias por todo lo que has hecho por la salud pública de Andalucía y dos, desde el corazón María de las mujeres, de sus mujeres, te quiero un montón, tío. Aplausos. 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 ¿Te aburres o esto...? Bueno, si no hay ninguna intervención más, vamos a ver una cosa que le hemos preparado y a darle un regalito. ¿Primero el regalo? Pues primero le damos el regalo y después vemos el vídeo, sí. Bueno, Pachi. variados actividades. Pachi, un libro que te regala Hipatia, con cantidad de mensajes de tus amigos, de la gente que te quiere, de tus compañeros de sala, de gracia, de maru y mía. Uy, voy a llorar. ¿Y qué te queremos? Guapo. A ti. Ahora vamos a poner un vídeo, Pachi. Bueno, esto es un regalo. Era el otro regalo. Espera aquí, Pachi. Este es un regalo que es el dibujo que te ha hecho María de la O. María de la O. María de la O. ¿Esto es de María de la O? María de la O. Eso no me lo habías dicho. Es que era secreto, Pachi. Y el libro. Esta portada de aquí. Ya lo tienes que ver con calma. Ahora vamos a poner el vídeo. Venga. Me tengo abajo. ¿Abajo? Venga, sí. Venga, sí. Venga, sí. Venga, sí. Venga, sí. Gracias por ver el video.